que tal amigos de arnando y su mundo, ya he hecho algunos videos del juego de la pelota pero les quiero presentar, ahi esta que era una cachorrita cuando salia con ella pelota, la loba muy atenta ahorita se da bien, estamos dando pelota va perdiendo muy bien, y de esta manera conforme va creciendo, pues va a ir quemando su energía y yo no puedo hacer que se divierta bien, bien loba, good dog recuerden que el estímulo de que hizo bien el trabajo, siempre hay que proporcionárselo para que ella se sienta contenta y lo haga mas por agradar a uno que por este alguna recompensa, vamos a decir de alimento yo prefiero mejor que ellos hagan por su propia intención de agradar a uno aunque el otro método del alimento es muy rápido pero pero no me gusta mas que haga que sea así ahora agarramos otra vez como loba bien estrella good dog loba loba ya fue varias veces y ya prefiere llevárselo pero así es parte del del aprendizaje de los cachorritos loba 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 ya ya esta mas grande tiene como 7 meses 7 meses todavía no entra ni a su primer celo aquí traigo una pelota la pelota es una herramienta indispensable para alcanzar a los perros ah caray, eso si me interesa asi que comencemos a jugar bueno antes de comenzar a jugar es cantar a un cachorro enséñalo les va a ayudar mucho a quemar la energia este va a ser un video muy breve pero vean da la apoya vean con que gusto corren por la pelota ahi la trae la captor de la pelota la dejamos aqui no la correteamos para que suelte la pelota miren ahi la tiene ya la deja y ahorita ya me aproxima la respuesta es la para la siguiente girada desde cachorritos es importante enseñarles el gusto por ser perros peloteros porque asi ustedes los cansan mas facilmente y eso es todo ellos iran por la pelota muchas veces bien 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 la dejamos un ratito la pelota ya la suelta y los premiamos un poquito los acariciamos que descansen y nuevamente voy a hacer un poquito de euforia para que ellos se motiven mas me gusta corretear eso busca, busca, busca busca, busca y vean van felices por la pelota ahora traigo unos dobermans que tambien los echo peloteros busca, busca, busca el gusto de correr el gusto de correr siempre la gente se le gusta miren aqui trae la pelota lo dejamos esperemos que la deje para volver a correr hay que felicitarlos del buen trabajo y ahorita te cojan la pelota y otra vez y otra vez la ven y es la forma mas efectiva de cantar a un perro tienes toda la maldita razón los de cachorros deben de muchas veces bien bien la importancia de la pelota sigue viendo mis videos y eso es todo amigos y y y y y y